¡Dur! ¡Nave! ¡Camón! ¡Dur! 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 Cuidate en tu mina rápida que hay En tu mina ¡Dur! 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 ¡None of your business! ¡Dur! 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 ¡Saj 손 v alternative! ¡Dur! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? Voy a ir a Kenia ¿En Kenia? Sí Ok Muy bien Están en una vez en esta área ¿He? ¿Me pido? ¿Me pido? ¿Me pido? ¿Me pido? ¿Me pido? ¿No? 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 ¿Me pido? ¿Me pido? ¿No? 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 Por una vez come é mi líder ¿Me pidieron? ¿Le pido? ¿No? ¿Loves del estado? Me pido en agua ¿Qué? Os morridos No se sienten ¿En eso? ¿Está en el pueblo? Sí ¿Esta área? ¿A Duck? Estoy aquí. ¿Puedo hacer mi piso? Ok. Estoy aquí. No hay problema. Estoy aquí. No, 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 no. ¿Ves la pared? La pared. No, no. No, no, no. Voy a ir. No, en esta área. No, no. Vete aquí. Vete aquí. Vete aquí. Vete aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Voy a comenzar por esto. Estoy aquí. ¡Gracias por ver el video!